Ahora, no hay mentira, no hay mentira que dure tanto tiempo, porque a la larga igual se sabe la verdad. Entonces, eso es como que me tenía ahogada, y sabes que yo veo a la Angie tan feliz, tan feliz, que de hecho, ella, así como, mamita, me voy a trabajar ahora, no me defienda tanto, así como no me defienda tanto mi guachita linda. Y le digo, si lo tengo que hacer, sí, no, es que yo digo, si se meten conmigo ya, peleamos entre las dos, listo, ya, chao. Pero era así como, te estamos defendiendo, mierda, reacciona. Eso, así como, poco digna, poco digna, así como reacciona una mamá, no sé, yo a mi hija, no sé, le diría, reacciona mierda. ¿Qué opináis de que tu live lo vieron 80.000 personas en vivo solamente? Se ve que hubo un momento que había 92, 92.000, 92.000, llegó a 92.000. Se ve que, es que no, es que yo creo que hay gente también que tiene mucha gente. Sí, pero acá en Kila yo creo que nadie habría tenido tanta gente como tú. Yo creo que ha sido el live más exitoso en la historia de Chile. No sé, pero, no sé, es que yo, ¿sabes qué? Me gustó hacerlo, me gustó que no haya sido en un canal de televisión, para que la gente no dijera, ay, no, es por plata. No, es un desahogo que tenía hace años, y yo le dije a Angita, yo te amo con todo mi corazón. Pero, yo no voy a dejar pasar esto, yo le voy a responder, porque ella tiene la duda, tiene la duda, y eso, lo que dijo el mejor amigo de ella, que la Angie era el talón de Aquiles, de la Angie era la Angie. Entonces, yo creo, porque esa niña no la supera, no la supera, y es una lástima, porque en realidad siento que no es feliz, ella no es feliz, si no importa cuánto dinero tienes, pero no es feliz.